Música 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 Kani rara walilewa Dhala no muna no ma Sasi vidonga una Kuhondo tunga izama Aunga ikila inga Ni usama irawaka Ni unandrevii kokina Koko wale taki autu Katoa indongo ndina Kose alovuvu Matambo kota kitu Vena wosenjita mata Rau a rau mo katona Dendemo data Soli atuna no mungu ndina No mungu batakamina Sabe reki ma Sabe reki ma Música Mungu batakumar Sabe reki ma Sabe reki ma 23 uruhu Samin ni' Mebana Enel Ereki ma N enfinbijan ¡Suscríbete al canal!